María José Campanario ha dado el paso de salir en televisión por amor, aprovechando que Jesulín está participando en el programa El Desafío. María José, que admite ser una fan de la adrenalina, se ha puesto manos a la obra con un reto de infarto, confesando que ni Jesulín sabía de qué iba el reto. María se presentó vestida con neopreno asegurando que su reto es una apnea con escapismo. La cara de Jesulín Dubrique era todo un poema, que no paraba de preguntarle al coach qué les entrena a todos que tuviese cuidado. Manos a la obra, María José se metió en una urna transparente llena de agua con un agujero para coger aire. El reto consistía en encontrar cuatro llaves para abrir los candados que bloqueaban la salida. Una angustia de dos minutos que ha durado el reto de María José y por el que todos se emocionaron al verla salir, alabando su valentía. Jesulín se mostró atento de su mujer todo el rato, con besos y abrazos para reconfortarla, algo que hizo a Pilar Rubio llorar de la emoción, asegurando que era el reto más romántico que había visto hasta el momento, donde la pareja se complementaba de forma espectacular. Dime en comentarios qué piensas del reto de María José Campanario en el desafío y cómo actuó Jesulín con su mujer. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.